El Estero Marga Marga Si culo Una media caca en esta wea Pura caca Tu eres caca con un turista Que venía a ver la caca de viña del mar Osea yo vivo en este edificio Me pego una caca wea Y me voy a caer aca Que wea esta wea Que me va a vender un meo grafite Ehh culo Vete ver y deja la sola Con el mea grafite La wea Oye Virginia Virginia para ti Virginia por favor una guada mas de centro Que esta wea La rompimos Caca wea Si Le hay todo el color Virginia Reignato Chola verga Uuuu Ya Se acabó Muy buenas tardes Virginia Reignato A continuacion representando a nuestra municipalidad Unidad de patrimonio Unidad de patrimonio Podemos decir que estamos aqui en El Estero Y Según La señora Virginia Podemos observar En este sector del océano Habita una variedad de aves Tanto migratorias como estacionarias Que pueden ser vistas de todas las playas de la zona Y agradecer Dibujar en el cielo con sus evoluciones y desplazamiento Si culiao Y que hacemos hasta gramos we Churrete con cero we Churrete con cero we Churrete con cero 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 Churrete con cero